funcionando maravillosamente, cada vez tenemos más jóvenes que se quieren inscribir rápido para el año próximo. A lo que le tenemos que decir, ya aprovecho esto que me parece importante, quien esté escuchando, que recién a fines de noviembre, principios de diciembre, vamos a tener los formularios para la inscripción, para el hogar. Bueno, se ve que gustó, se ve que los jóvenes vinieron a San José y contaron su experiencia, porque ha pasado que todo el año han venido, si no son los mismos jóvenes que están en quinto o en sexto, ya preparándose para cuando tengan que ir a estudiar a Montevideo. También contarles que a la brevedad vamos a estar inaugurando un hogar muy lindo que quedó a nuevo, que bueno, era donde estaba el círculo policial, que es para jóvenes del interior que vienen a estudiar a San José. Hoy podemos celebrar que San José cuenta con la UTEC y con el Instituto de Formación Docente, donde hay diferentes carreras que los y las jóvenes pueden acceder. Así que en materia de apoyo a los jóvenes y el estudio, venimos dando pasos muy importantes que nos están posicionando a nivel país. Digo, hogares de primer nivel, realmente bien equipados, que dan esta llegada de comodidad para que los chiquilines tengan una buena calidad de vida y puedan estudiar. ¿Con cuántas plazas queda el hogar del círculo policial? Va a quedar aproximadamente con unas 20 plazas. Nosotros hoy estamos hablando de unas 10, 11, 12 plazas que tenemos en esta casa que tenemos ahora, con 20 con posibilidad de ampliación. También va a tener un dormitorio accesible, que eso es muy importante destacarlo, porque bueno, la accesibilidad es importante. Desde el área de políticas sociales apostamos a que cada nueva obra tenga esta mirada accesible, que es transversal a todas las áreas de la Intendencia. Y bueno, es una actividad que se viene haciendo de manera mancomunada con todas las áreas de la Intendencia, porque bueno, no podemos olvidarnos que está todo el área de obras trabajando y dando una mano, que está todo lo que tiene que ver con arquitectura. Ha sido un trabajo muy lindo y bueno, yo ya lo vi, ahora estamos en los últimos detalles para ver si va a ser este año la inauguración o los primeros días del año próximo, porque a veces vieron que las mudanzas es difícil en pleno proceso de año, como cualquier casa que se tiene que mudar, es un tema que está para evaluar, pero sí que ya está todo pronto para el año que viene arrancar con todo, eso sí es seguro. Caro, aprovecho y los minutos y te pregunto.